Muy cerca de ti, hay un lugar en el que el tiempo se detiene. Donde nos reencontramos con la naturaleza. Con lo auténtico y esencial. Un lugar donde la libertad tiene aroma a sierra. A tradición. A cultura. Y los sentidos cobran vida. Un lugar que reúne todo aquello que anhelamos. Que nos invita a permanecer en él. En el corazón de la Sierra Calderona, puedes volver a conectar contigo mismo. Y compartir lo mejor de ti. Siéntelo. Haz lo tuyo. Gatova te está esperando. Ven y respira. ¡Gracias! Gracias por ver el video.